Última hora. Cinco mafiosos del Mayo Zambada abatidos en Sinaloa. En una operación reciente que ha sacudido el mundo del crimen organizado en México, se informa que cinco mafiosos afiliados al cartel liderado por el Mayo Zambada fueron abatidos en el estado de Sinaloa. Este dramático episodio marca otro capítulo en la lucha contra el narcotráfico en México y plantea cuestiones importantes sobre la seguridad en la región y el poderío de los cárteles. En este artículo, analizaremos los detalles de este enfrentamiento, los posibles impactos en la dinámica del crimen organizado y las implicaciones más amplias para la seguridad en México. El poderío del Mayo Zambada. El Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa, ha sido una figura destacada en el mundo del narcotráfico durante décadas. Su organización ha mantenido una presencia significativa en Sinaloa y otras regiones de México, lo que le ha permitido operar con relativa impunidad. El enfrentamiento en Sinaloa. El enfrentamiento que resultó en la muerte de cinco mafiosos del Mayo Zambada tuvo lugar en una zona rural de Sinaloa, donde las fuerzas de seguridad se enfrentaron a un grupo armado. El resultado fue la eliminación de estos cinco individuos vinculados al cartel. Implicaciones para la seguridad. El hecho de que miembros del cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas de México, sean abatidos en un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad subraya la persistente lucha por el control de territorios clave en el país. También destaca la disposición del gobierno mexicano para enfrentar a estos grupos armados. El ciclo de violencia. La violencia relacionada con el narcotráfico en México ha sido una constante durante años, cobrando miles de vidas y dejando comunidades enteras en estado de alerta. A pesar de los esfuerzos del gobierno, los cárteles siguen siendo una fuerza poderosa en el país. Respuesta del gobierno. El gobierno mexicano ha expresado su compromiso de enfrentar al crimen organizado y ha intensificado los esfuerzos para desmantelar las redes de tráfico de drogas. Sin embargo, la persistencia de la violencia y la capacidad de los cárteles para reclutar y operar siguen siendo desafíos significativos. Conclusiones. El enfrentamiento en el que cinco mafiosos afiliados al cártel de Sinaloa fueron abatidos en Sinaloa es un recordatorio vívido de la complejidad y la peligrosidad del narcotráfico en México. A pesar de los esfuerzos del gobierno, los cárteles siguen siendo una fuerza formidable en la región. La seguridad en México sigue siendo una preocupación crítica, y la lucha contra el narcotráfico es un desafío que requiere un enfoque continuo y una cooperación efectiva tanto a nivel nacional como internacional. El futuro de la región y la reducción de la violencia dependen en gran medida de la capacidad del gobierno para enfrentar eficazmente esta amenaza persistente.